Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestra invitada a continuación, la emprendedora que llega es Elizabeth Salazar Flores, la directora administrativa de Uniformes Nacionales. Hay que decir que esta empresa, Uniformes Nacionales, es una firma familiar con 11 años en el mercado, dedicada a la producción y comercialización de dotación empresarial, con una amplia gama de productos para proveer al equipo de colaboradores de las empresas, con uniformes, elementos de seguridad industrial y calzado. Cuenta con 30 talleres externos y elabora sus productos con insumos nacionales, aportando a la economía del país. Los cinco integrantes de la familia y propietarios de la empresa, dedican su profesión de lleno a la consolidación de la empresa. Así que la bienvenida Elizabeth a esta maratón de emprendimiento, y vamos a contar por qué es importante que un líder realmente transmita emoción a sus empleados, independientemente de lo que le pase y el estado de ánimo que tenga. Muy buenas tardes, muchas gracias inicialmente por la invitación que nos hacen. Para Uniformes Nacionales es muy gratificante poder compartir con todos ustedes nuestra iniciativa y nuestro proyecto empresarial. Realmente transmitir realmente energía, pasión, mucha convicción con las labores que se hacen. Para los equipos de trabajo se convierte absolutamente vital. Transmitir a los colaboradores el sentido de pertenencia, transmitir que realmente estamos haciendo algo no solamente por nuestra empresa, por nuestro patrimonio, por nuestra familia, sino alrededor de una comunidad, de un tejido, de las personas que ellos representan alrededor de sus familias, se constituye obviamente muy importante a la hora de consolidar las empresas. Elizabeth, usted resalta mucho la importancia de delegar. Y usted dice, delegar, aprenda a hacerlo porque además es muy saludable. Completamente. Nosotros, como explicaban al inicio, somos una familia trabajando alrededor de un proyecto de empresa. Para nosotros, muchas veces, como todos los emprendedores, nos cargamos de muchas tareas, muchas responsabilidades, y consideramos que solamente somos nosotros las personas indicadas para ejercer esas tareas. Pero encontrar personas idóneas, personas capacitadas, con el mismo sentido de pertenencia y con la misma energía, da la posibilidad de entregar esas tareas, de tener toda la confianza en delegar esas tareas en ese equipo de trabajo. Se vuelve absolutamente vital para la salud, para la energía de los empresarios, y para que muchas personas pertenezcan y hagan construcción de esos tejidos. Elizabeth, y ahí de la mano va otro punto, que es el que tiene que ver con que hay gente que puede aportar, pero dice, bueno, a mí no me interesa solamente aporte económico, no es aporte de capital, sino realmente que haya un aporte inteligente. Y a usted le gusta recibir gente que más que capital, que obviamente es importante, también aporte conocimiento. Completamente. Y ahí es. No solamente los aliados estratégicos al interior de las empresas, son el equipo de trabajo y los colaboradores. También es muy importante esas otras instituciones que llegan a aportar conocimiento, que llegan a crear conocimiento al interior de las empresas, a los empresarios como tal, pero al mismo tiempo a sus colaboradores. Entonces es indispensable esa labor de capacitación, formación, de ser multiplicadores de conocimiento y de transferir unas metodologías de mejora continua al interior de las empresas, desde los colaboradores, pero también desde sus aliados estratégicos. En este punto le doy la bienvenida a Liliana Gallego, a este segmento específico, que es la directora de CREAMU, una entidad que lleva 20 años promoviendo el emprendimiento. Y desde su conocimiento le va a formular unas preguntas, pero además ella está pendiente ahí, porque tiene un chat donde recibe también inquietudes de los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. Elizabeth, bienvenida y felicitaciones por ese emprendimiento familiar. Hacer empresa es difícil, y hacer empresa con la familia tiene condiciones especiales, todos lo sabemos. Pero quería aprovechar, Juan Carlos, para contarte que nos están saludando también desde Cali. Héctor Fox nos manda un cordial saludo, y también Oliver de León desde San Antonio, Texas. Dice que está aprendiendo mucho con nosotros. Qué bueno, Oliver, para que también le cuente a otros emprendedores de su región y de otros países, para que juntos compartamos esta información. Bueno, y Cristina nos pregunta, y nos dice, ¿la familia se puso de acuerdo para estudiar carreras a fines que complementaran la empresa, o simplemente van ubicándose estratégicamente de acuerdo a las competencias, o cómo fue ese resultado para que se pudieran vincular, y de acuerdo a qué competencias se van vinculando en los diferentes cargos? Bueno, les comparto que nuestra familia fue un caso muy particular, el emprendimiento, la empresa la crearon inicialmente mis padres. Mi padre es una persona comercial de muchos años de experiencia, que llevaba 10 años trabajando con uniformes de labor. Mi madre es contadora pública, ella obviamente desde su parte legal, desde transmitir toda la importancia de crear empresa, desde el principio con un registro de cámara de comercio, con un RUT, llevando una contabilidad muy bien llevada, desde toda esta parte ya, desde el principio asesoró muy bien a mi padre, ellos fueron quienes iniciaron la empresa. Posterior a 5 años, cuando ya estaba un poco más consolidada, ingresé yo, yo soy ingeniera financiera de profesión, realmente en ningún momento pensé en llegar a la empresa, fue un momento de necesidad, identificamos que iba creciendo, y que mi padre necesitaba otra persona administrativa, que lo ayudara más con esa labor de cartera, tesorería, de administración del recurso, no solo financiero, sino también las personas y el recurso físico al interior de la empresa. Mi hermana es diseñadora de vestuario, casualmente ella realizó su profesionalización, posteriormente estuvo trabajando para otra empresa, adquirió cierta experiencia, y eso le permitió posteriormente llegar a aportar su conocimiento. Y el más reciente es mi hermano Andrés Felipe, él es ingeniero industrial de profesión, que recién está egresado de la Universidad Nacional, y llega a acompañar al equipo de trabajo con su liderazgo en toda la parte de producción. Entonces, si bien ha sido un asunto, no ha sido realmente forzado, ha sido un asunto más de vocaciones, que directamente nosotros tenemos, pero que son absolutamente complementarias al interior de la empresa, y nos ha permitido establecer un equipo de trabajo, primero muy sólido, segundo muy competente, tercero desarrollando cada uno esa habilidad, que desde su formación, o desde su experiencia, ha logrado identificar, pero cada uno respetando y valorando mucho el conocimiento que el otro tiene. Elizabeth, y Modo Rorroc nos pregunta, ¿cómo manejan las diferencias? Porque en todas partes se presentan conflictos. Entonces, ¿cómo manejan las diferencias? ¿Y cuál ha sido esa mejor manera de tratarlas y de superarlas entre los familiares? Inicialmente, para nosotros es de vital importancia establecer políticas y tenerlas muy claras, tener nuestras funciones, tener nuestros salarios, o nuestras comisiones asignadas, de acuerdo a la labor que cada uno ejerza, como decía, pues muy bien esas capacidades identificadas, para que cada uno sea completamente líder en cada uno de sus espacios, y entendamos que somos un equipo y un complemento. Hablaba de establecer políticas, porque para nosotros realmente llevar a la casa los conflictos al interior de la empresa, o tener en la empresa los conflictos del hogar, a veces es muy complicado. Entonces, ¿cómo separar esos espacios? Pero sobre todo, tener muy claro, como les contaba ahora, funciones, tareas, niveles de competencia, cuando, por ejemplo, el tema de sucesiones, el tema, pues, de hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? De hasta dónde establecer esos límites. Entonces, eso, tenerlo por escrito, completamente documentado, una herramienta muy importante es el protocolo de familia. Eso te iba a decir. Que, obviamente, se constituye fundamental para fortalecer esas mejores prácticas cuando trabajamos en familia. Elizabeth, vamos con la conclusión final que nos va a dar Liliana sobre esta conversación. ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes? Bueno, con Elizabeth pudimos identificar definitivamente hacer empresas de familia, necesita que seamos muy conscientes, tener las políticas muy bien escritas, y para eso existe un documento legal que se llama los protocolos de familia. Pero más que eso, yo quería dejar como gran aprendizaje con la conversación de Elizabeth, es que el líder debe enamorar a su equipo de trabajo, para lograr que ellos se vuelvan parte activa del cumplimiento de los objetivos trazados en las empresas. Muy bien, Elizabeth, un minuto exactamente, vamos a ubicar aquella cámara específicamente para que usted en un minuto le cuente a la gente que nos está viendo en diferentes países del mundo, por qué deberían hacer negocios con ustedes. El sector confección es un sector bastante tradicional en la ciudad de Medellín. Uniformes nacionales, primero le apuesta a la industria nacional, estamos básicamente trabajando con proveedores nacionales que nos apoyan en generar una excelente garantía y respaldo a nuestros clientes, y además de eso estamos buscando diferenciarnos en el tema de dotación, seguridad y calzado, con todas las empresas con un tema de diseño, identidad de labor y sobre todo sentido de pertenencia en los equipos de trabajo. Cuando nuestros colaboradores están cómodos, tienen herramientas completamente disponibles y tienen una identidad con la marca de cada una de las empresas a las que pertenecen, con toda seguridad realizarán muchísimo mejor su labor. Nuestra página es www.informesnacionales.com y estamos dispuestos a acompañarlos con esa asesoría para sus equipos de trabajo. Elizabeth, muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros en esta maratón de emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por lo que logramos compartir. Muy bien, vamos a hacer una pausa pequeñita para que se prepare nuestro siguiente invitado en esta maratón de emprendimiento, y mientras tanto ustedes también pueden preparar sus preguntas. Gracias.